Que linda luce mi tierra, capital de la paz Sacate Coluca hoy vive, en orden y con limpieza Junto a mi alcaldía yo trabajo día a día Porque es bien sabido que participar es crecer Porque es bien sabido que participar es crecer Muchas obras se han realizado que benefician a mi gente Gracias al trabajo de el doctor Francisco Salvador Iresi Ciclovías en la ciudad, limpieza y fumigación Clínicas comunitarias, una red miroleña y calles en buen estado Porque es bien sabido que participar Que linda luce mi tierra, capital de la paz Sacate Coluca hoy vive, en orden y con limpieza Junto a mi alcaldía yo trabajo día a día Porque es bien sabido que participar es crecer Porque es bien sabido que participar es crecer Muchas obras se han realizado que benefician a mi gente Gracias al trabajo de el doctor Francisco Salvador Iresi Gracias al trabajo de el doctor Francisco Salvador Iresi